¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de The Dailies que está muy pegada a la anterior transmisión, pero es porque vamos a hacer programas distintos y variaditos. De hecho, el miércoles tendremos un nuevo programa de Cine Vértigo y estaré ahí de invitado en el Cine de Arte donde haremos una disección que creo que va a estar muy interesante, pero bueno. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Probablemente lo saben por el título, que parece que es de alguien ligeramente amargado que dice, dejen de darle todo su dinero a Disney, ¿no? Y curiosamente parece sí queja de amargado, pero a final de cuentas hay alguna especie de justificación, porque este fin de semana, pues prácticamente y particularmente el día de hoy y mañana esté todo mundo feliz porque finalmente en México el servicio más esperado de streaming ha llegado a todo mundo lo que va a revolucionar, lo que te va a ofrecer en tu pantalla, eso que siempre quisiste y que jamás lograste obtener hasta el día de hoy que es precisamente el catálogo de películas de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars y pues bien, para quienes esperaban ese servicio, pues qué bueno que ya lo puedan tener de manera legal hay quienes seguimos utilizando el servicio de Disney T, T por tu rento y la cuestión es, en el programa anterior de The Dailys hablamos un poco acerca de los resultados financieros de Disney que los había revelado, que fueron no tan malos como se esperaban, las pérdidas no fueron tan terriblemente drásticas ahí creo que había unos, que eran 7 millones, no, 70 millones, 700 millones, bueno, una cantidad de millones de dólares que hacían la diferencia entre las pérdidas esperadas y hasta dónde se llegó entonces pues no se llegó a números catastróficos, recordamos que a final de cuentas Disney es una empresa bastante sólida han sabido jugar muy bien con las cartas que tienen pero también la cuestión está de que pues estamos por periodos de reestructura muy muy particulares por eso tuvieron el reenfoque con el manejo de los estudios en los cuales prácticamente le dan más poder a quienes son parte del conglomerado de los estudios y le quitaron poder a quienes estaban antes como parte de televisión le hace por televisión ABC más las distintas cadenas que ellos tienen recordemos ESPN también es parte de ellos y lo que se planeaba de producción televisiva de Disney Plus dentro de la barra de programación pues básicamente los del cine, mételos de lleno porque pues no vamos a hacer películas de hecho este es el primer año sin una película de Marvel pues desde que empezó la maquinita a funcionar entonces pues ahí tenemos ese detalle y el Mandalorian, el Mandalorian no les ha estado funcionando bastante bien pero que creen es la única propuesta de contenido original y recurrente que les ha funcionado la otra sería Hamilton que fue un gran evento y fue lo que hizo que se suscribieran muchísimas personas en Estados Unidos pero bueno, llega México, la gente faneada y fabuloseada porque a final de cuentas ya tienen el servicio que esperaban y van a volver a ver las mismas películas que ya tienen en DVD las mismas películas que ya tienen en Blu-ray las mismas películas que ya habían visto en servicios de streaming como en Prime Video cuando fue parte del catálogo o en Netflix previamente antes de que se salieran de ahí para irse al otro servicio que era Prime Video pues las van a poder volver a ver en otra plataforma no se cansan de ver las mismas chingaderas es lo que me da más risa pero bueno, vamos a hablar de números particulares y qué es lo que se espera según distintos analistas para su crecimiento para el 2025 recordemos que usualmente estas predicciones es de 5 a 10 años y la nota fue publicada por distintos medios por CBR, por ejemplo pero dije, pues vamos a buscar una fuente un poquito más fidedigna así que llegamos a The Hollywood Reporter que a final de cuentas tiene mejor tracking con eso y nos está hablando de que esperan llegar a los 194 millones de suscriptores para el 2025 según los analistas recordemos que los analistas significa nada y significa todo a la vez dice, pues los expertos ¿qué expertos? no sé, no te puedo dar nombres entonces, pues es como evidencia anecdótica pero bueno, eso nos da de discutir y bueno, en este texto precisamente escrito por George Slice nos está hablando un poco acerca precisamente de cómo les fue bien ahorita que se abrieron en el mercado latinoamericano en Brasil, en Argentina, en México, en Colombia creo que fue también el otro mercado sin embargo, aquí hay una cuestión pues no llegaron a las cantidades que ellos esperaban ojo, porque en septiembre hicieron un ajuste voy a inventar algo esperaban llegar a 60 millones de suscriptores y dijeron, ¿sabes qué? pues vamos a bajarle el rango considerando a nivel mundial la crisis, el COVID pues vamos a bajarlo a 50 mil entonces ya cuando tengamos que dar reportes de estas fechas nosotros ya bajamos las expectativas que habíamos establecido en enero y los números no se van a ver tan terriblemente negativos pero bueno, por eso es por lo que llegaron esperaban precisamente para septiembre los números son de 172 millones pero previamente tenían un estimado de 202 millones de suscriptores entonces pues aquí nos está hablando precisamente qué es la reducción que yo les estaba mencionando pero bueno ¿qué otros detalles nos están compartiendo? fuera de la India déjenme encuentro por dónde está el dato que lo puse en mi... aquí está lo puse en mis notas pero para que ustedes lo puedan ver considerando ya la visión para el 200 para el 2025, perdón fuera de la India donde han tenido una gran cantidad de suscriptores precisamente por los canales deportivos recordemos que en Estados Unidos hay un paquete o sea, tienes Hulu tienes Discovery sí, Discovery, Nat Geo tienes obviamente Disney pero eso es algo paqueteado cosa que aquí en México en el servicio digital sí viene pero no viene o sea, hay cuestiones como Hulu que están aparte las series de Hulu se están distribuyendo por cadenas como Stars pero bueno acá nos están diciendo de que ya se ha visto que ha habido una... se está alentando el crecimiento de suscriptores en ese país debido a que fue un lanzamiento muy impresionante y aquí mencionan esta cosa en particular que es lo que vemos en el final del párrafo que Disney es muy bueno al hacerte las preventas y lanzar promociones pero el crecimiento de suscriptores usualmente tiende a la baja cosa que se espera porque al final de cuentas los que llegan primero es la perrada los fanáticos los que están dispuestos de pagar 20 veces por la misma película no se cansan en serio en serio pero esos son los que van a llegar y se van a suscribir desde el principio y después pues la gente que le puede interesar algo dependiendo de los distintos lanzamientos que recordemos que son prácticamente nulos por parte de la plataforma Disney tiene algunas películas muy malas en su mayoría que... y una que otra que pensaban que se lanzaba para cines y resultó que siempre no pero en realidad el catálogo no es algo que te invite o sea no es algo que esté por acá el precio es barato por lo cual a final de cuentas es algo que es muy interesante dentro de este sector entonces considerando estos números y viendo ya los datos de la India que es un mercado más cercano al mexicano a diferencia del mercado estadounidense pues efectivamente también es algo eso es algo de lo que podríamos estar esperando o sea sí efectivamente lanzamiento fuerte qué bien que les está yendo de esta manera a final de cuentas eso se podría reflejar en distintas ganancias y aquí ya estamos viendo las proyecciones por ejemplo de Netflix que esperan que llegue a los 37 billones o 37 mil millones ya en millones mexicanos mientras que Disney Plus espera que llegue a los 13 mil millones pero bueno a final de cuentas estos son números que se han estado estableciendo el número que está tal vez un poco más pinche es el de HBO Max que es curioso porque es la plataforma de mayor calidad la plataforma que tuvo servicio digital desde antes que las grandes cadenas por lo menos desde antes que Disney Plus pero no han sabido cómo unificar el mensaje ahí echen la culpa de AT&T más los malos manejos etcétera pero bueno ellos estamos hablando de 13.4 millones de suscriptores en el caso de Apple TV y HBO Max de 28.5 Apple TV es un caso muy interesante y muy curioso que tiene más una onda similar con el manejo de Prime Video ¿por qué? porque son el principal manejo de servicios que ellos tienen es nuevo usualmente ellos se caracterizan por vender productos Amazon es un negocio de logística y de repente me sobró dinero hice estudios y pues voy a producir y comprar contenido para redistribuir en mi servicio de streaming Apple Plus algo similar pero sin embargo curiosamente Apple se ha estado ya reenfocando en eso es curioso porque Apple también fue quienes iniciaron sin querer con el manejo del podcasting y Spotify ya se los comió Spotify ya tiene todo ese mercado y Apple pues porque no le prestó atención pues le valió ¿quieren lanzar un servicio de televisión? ojo porque por ejemplo ahí en el Patreon de Churros ya les dije la crítica de una película Wolf Walker que se va a estrenar precisamente en la plataforma de Apple Plus en diciembre vale muchísimo la pena es una película animada irlandesa hermosa que honestamente vale muchísimo la pena y solo se va a poder ver en esta plataforma pero sin embargo no es algo que atraiga al público en general y si esta película vale muchísimo más en calidad que la cantidad de mierda por la que no se cansan de pagar una y otra y otra y otra y otra vez hasta que tienen el servicio de streaming ahorita honestamente me dan pena este que tristeza que se decida pagar por esto si también se entiende porque el primer damnificado en cierto sentido de los servicios que ocurre ahorita la mayoría de las personas que tienen familia que tienen criaturitas prefieren cancelar el servicio de Prime Video con tal con tal de contratar el servicio de en este caso de Disney Plus para que los niños vean otra vez las mismas películas una y otra y otra vez eso que nos tiene que afectar aquí en México bueno en México no tanto recordemos que las mismas empresas productoras siguen haciendo los mismos tipos de contenidos se los venden a las distintas ventanas de exhibición entiendes por eso ya sea la televisión abierta sean servicios streaming como Netflix o Prime pero que creen saben quien está comprando contenido mexicano si quieren apoyar la industria mexicana Disney Plus aunque dijeron que ellos van a estar trabajando precisamente con un planteamiento para crear más empleos aquí pero pues ahí me avisan cuando surge la primera producción que vayan a comprar para distribuir en su canal no honestamente pues Netflix lo que sea cada quien estaba sirviendo más como ventana de exhibición en estos casos este Prime Video también y pues ahí sí me da cosa porque la gente parece que no se cansa de consumir una y otra y otra y otra vez la misma porquería que ya tienen incluso en formatos físicos pero bueno ahí van y bueno porquería ¿por qué lo digo? no si tienen contenidos con cierta calidad no lo voy a negar esas son las cuestiones pero de repente como que pagar 20 veces por la misma película este sí lo considero como que un tanto absurdo pero bueno la ventaja es que ya la tienes en streaming platíquenme qué es lo que pasa después cuando no la puedan ver porque resulta que por los manejos como el Disney Vault que eso es muy conocido ellos controlaban mucho la distribución de sus DVDs y de Blu-rays porque tú no los podías comprar en cualquier momento en todas las tiendas pasó con la película de Tron ¿no? cuando surge la segunda película pues no podías adquirir el Blu-ray o el DVD en su momento en ninguna tienda porque Disney no había autorizado para que se vendiera y pasa exactamente con los contenidos digitales entonces qué felices que tienen ahorita todas sus películas pero qué creen no las van a poder acceder a menos que el capricho del ratón se les diga pues saben que hoy sí todos van a poder ver el delicioso menú de princesas que tenemos ay otra vez en su catálogo pero bueno fuera del run ustedes déjenme los mensajes déjenme los comentarios porque seguramente yo soy el viejito amargado que no encuentra nada positivo con esto qué bueno que los que tienen trabajo y están en estas empresas como en Disney tenemos por ejemplo a un camarada que nos ha acompañado en estos programas precisamente en Open Mic regresó precisamente a trabajar con ellos me da mucho gusto sin embargo pues yo creo que son de los casos más pequeños más listados y yo veo más el engrandecimiento de un monopolio que una ventaja para un mercado y para una diversidad y hablando de diversidad es con último con lo que quería hablar de repente es bien curioso cómo están las quejas donde queremos contenido más diverso pero sin embargo nuevamente se quieren comprar las mismas plataformas con los mismos personajes y al parecer diversidad depende de que yo quiero ver una película de superhéroes gay porque quiero ver el Capitán América y el Winter Soldier darse de besos cuando hay otros personajes que pueden representar esos arquetipos y que han sido lanzados por otras compañías pero como no son los que tú ya conoces con otra variante pues es como si no existieran y es exactamente lo mismo que pasa con las plataformas yo quiero ver que una película con un contenido más maduro y más adulto dentro de la plataforma de Disney Plus pues dentro de la plataforma no me vengas a chingar con que cancelaste tu suscripción de por ejemplo de Prime Video que hablábamos ahorita cuando ahí tienes un contenido mucho más variado entonces diversidad de contenidos ahí sí son algunas cuestiones que parecen como que irrisorias las justificaciones o las chaquetas mentales que se hacen algunos pero bueno ustedes se suscribieron al servicio que encuentran de valor ahora que ya tienen finalmente el servicio de Disney Plus de manera legal dejen los comentarios cállenme la boca y pues bueno nos estaremos viendo en otra transmisión en esta misma semana y vámonos Música Música ¡Gracias!